Bienvenidos todos nuevamente al día 4 de esta serie para aprender a meditar. Como pudiste comprobar ayer observando el tráfico de las nubes en el cielo, es muy tentador de reaccionar alguna de ellas. Si ves una nube que te gusta, tal vez tengas el impulso de apegarte a ella. De disfrutarla. Sin embargo, si ves una nube o un pensamiento feo o desagradable, querrás luchar contra ella o huir. Este es un comportamiento totalmente normal. Y a medida que te familiarices más con la práctica de la meditación, te resultará más fácil observar los pensamientos. Sin buscarnos o reaccionar a ellos, y vuelve de nuevo a la respiración. Y así, una y otra vez. Teniendo esto en cuenta, siéntate. Haz una respiración bien profunda. Inspirando por la boca y expirando por la nariz. Te vas relajando. Y cuando estés listo, cierra los ojos muy lentamente. Dándote cuenta del espacio y los sonidos a tu alrededor. El peso de tu cuerpo con el suelo. Notando la sensación general del cuerpo. De pesadez o ligereza. Tal vez, hay alguna zona del cuerpo que puedas notar fácilmente. Fácilmente. Puede que no te moleste. Dolor. Hormigueo. Y al mismo tiempo, toma conciencia de la respiración. Del movimiento del aire. Entrando y saliendo. Observando como el cuerpo respira. Observando con curiosidad cómo es la respiración. Y en qué parte del cuerpo la puedes reconocer con mayor facilidad. Recuerda. En el momento que aparezca un pensamiento, vuelve de nuevo la atención a la respiración. Suavemente. Con amabilidad. Y siga observando la sensación de la respiración en el cuerpo. Ahora. Vuelve la atención a la sensación de contacto. El peso. El cuerpo. Los sonidos. Y el espacio a tu alrededor. Puedes abrir los ojos lentamente. Puedes abrir. Puedes abrir la respiración de la respiración de la respiración. Cómo se siente el cuerpo Cómo estás después De haber parado De haber descansado unos minutos Permíteme que te haga una pregunta ¿Has intentado controlar El tráfico de las nubes? ¿Has intentado limitar el número De pensamientos Que sobrevolaban en tu cabeza? Recuerda No hay nada de malo En tener pensamientos Lo que intentamos Con estos ejercicios Es observarlos Darnos cuenta De que existe De este modo Vamos comprendiendo mejor El funcionamiento De nuestra mente La atención en la respiración Es nuestro gran aliado Al tener un solo foco O objeto de atención En este caso La respiración Nos ayuda a darnos cuenta Del momento En que nos apartamos Del camino En que nos desvistamos Bien Espero verte mañana En la sesión 5 Recuerda que puedes repetir Este audio Cuantas veces necesites Que tengas Un feliz día En que nos desvistamos En que nos desvistamos En que nos desvistamos Si no queramos ¿Puedeses adherentes funding? Gracias por ver la próxima Una No No Ya Así Nada Música 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 Música